y aquí seguimos en esta casa en radio realejos con más noticias con más invitados lo cierto es que nosotros desde aquí le damos las gracias como siempre no nos cansaremos de darle las gracias a ustedes porque están ahí fieles a nuestra cita nuestra programación de radio realejos con todos mis compañeros desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche más las repeticiones si se lo pierden ya saben nos pueden encontrar en radio realejos puntocom en la palabra postcard buscan el nombre del programa este en particular que es magazine norte y con josé monel martín ahí ahí me ven en la foto y entonces pinchan y a cualquier hora del día pueden ustedes escuchar y revivir toda nuestra programación lo mismo ocurre con el resto de mis compañeros están todas sus fotos ahí y así la radio a la carta en cualquier momento pueden escucharnos pero si es verdad que muchos tramos de nuestra programación nos pueden ustedes estar viendo a través de internet en youtube también a través del facebook tenemos nuestra cámara aquí pero nuestros invitados son todos a través de la línea de teléfono porque nuestra programación se hace así desde el primer momento que conocimos este estado de alarma lo hemos llevado a rajatabla y nosotros aquí y todos nuestros invitados a través de la línea de teléfono en su casa debe estar nuestra invitada quienes pues miren es una amiga de esta casa se llama irene salva y ella es la presidenta de visión azul una asociación para la concienciación sobre el trastorno del espectro autista y ella y junto a sus compañeros y compañeros y compañeras hacen una labor muy muy buena y que incluso ahora por aquello de que no se están haciendo actividades pues está la cosa parada pero miren hay mucha gente que se acuerda de ello de hecho en nuestra programación antes de que ocurriera todo esto la hemos tenido a ella su compañera dolly vega también al igual que otros compañeros de visión azul en nuestros estudios y nos hablaban de un concierto donde estuvo tigaray me acuerdo y de otros anteriores así que vamos a darle la bienvenida como ella se merece en este caso irene bienvenida muy buena hola josé manuel cuánto tiempo cómo te encuentras pues muy bien aquí en la distancia como solemos decir pero mira las grandes tecnologías nos permite que ahora mismo los amigos oyentes estén escuchando tu voz a través de la línea de teléfono y los que nos estén viendo pues estarán viendo tu foto en un ladito en un cuadradito de la pantalla y viendo cómo se hace la radio del estudio que tú estás ahora mismo echando de menos que te teníamos siempre por aquí sí 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 hay soluciones para todo verdad sí sí lo importante es seguir estando ahí con ustedes y saliendo los unos de los otros y y bueno y dedicar este ratito para hablar un ratito de autismo que hace tiempo ya que no hablo y además en un principio con todas las limitaciones que hubo estaban ustedes en casa pero claro al final cómo lo han ido llevando cuéntanos un poquito pues mira nosotros desde un primer momento creo que fue el primer día de alarma el día 14 o sí también nosotros dejamos llevar a los niños al cole como a mitad de esa semana el día 11 ya no estábamos viendo muy bien en la costa y dijimos pues bueno vamos a quedarnos para prevenir y ya al día siguiente ya decretaron que los colegios se cerraban y ese fin de semana pues ya llevaban los niños un par de días encerrados y pedimos a tanto a los responsables no del ayuntamiento del puerto de la cruz como de al concejal de deportes de del municipio de los ralejos un permiso especial para nuestros niños con TEA y fue un inmediato como siempre tenemos de parte de toda la gente que nos apoya y bueno nos dieron ese permiso en el puerto lo tramito elia sacramento que es la portavoz de discapacidad y aquí en el ralejo pues a través de doli y yo por medio del concejal de deporte y abajo fue elia a través de marcos inés y marco gonzález perdón y y bueno fue un sí inmediato y bueno tenemos un permiso especial que después ya se hizo a nivel nacional por la presión de todas las asociaciones de autismo sobre todo autismo españa y ya se puso en el real decreto y es que claro por lo que nos has contado en entrevistas anteriores ustedes desde visión azul cuando hemos hablado con padres cuando hemos hablado con abuelos cuando hemos hablado con hermanos en fin con los demás miembros de la de la familia y personas que conocen muy bien es muy complicado que los hijos estén en casa tanto tiempo como el resto y por lo tanto necesitaban por lo menos coger aire y eso hoy en día cómo se hace en estos días donde todos tenemos que estar en casita cómo salen ustedes a la calle tienen algún distintivo tienen ustedes a unos papeles por si alguien les para como nos decía los permisos correspondientes no si pues nosotros lo pedimos no por capricho ni porque tengamos ganas de de salir incumplir la norma sino por una necesidad vital porque a lo mejor en muchos casos con tea no pero sobre todo en el que yo vivo pues tengo un niño que necesita porque no comprende no se lo puedo explicar con palabras porque no lo comprende entonces su rutina era salir a la calle ir al cole y no comprende que tenga que estar aquí porque no entiende ni lo que es el coronavirus entonces si es verdad que se puso bastante muy no me suele la palabra pero entró como un bucle como muy obsesionado y medio deprimido no porque no entiendo y como más agitado más agitiendo palabras una y otra vez como más tendiendo a un estado como más psicótico entonces me preocupó un montón porque él en sí está tomando una pequeña dosis antipsicótico y yo digo bueno pues me irá más y ya ha tenido crisis histeria con pablo y no es un niño que a ver es un niño controlable pero tiene sus crisis histeria de llanto de que puede incluso hasta a lo mejor auto lesionarse poquito pellizcarse de los nervios o morderse las uñas mucho y entonces claro veía que estaba entrando en bucle porque no entendía que no pudiéramos salir entonces nada con a través de él y alexandra pues rápidamente él ya se puso en contacto con el ayuntamiento del puerto de la cruz y el alcalde pues nos dio con la policía nos dio un permiso especial y desde ese día estamos saliendo hicimos lo mismo en el ralejo y entonces vimos la información tanto a las familias del puerto como del ralejo de que podían dar una vuelta porque sólo con dar una vuelta a la manzana o en el coche darles una vuelta y ellos se van relajando no quiere decir que todos tengan que salir sino los que son más propensos una conducta disruptiva a los que se ponen muy 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 alterados y nerviosos y no lo entiendan entonces nada llegamos el certificado de discapacidad yo lo tengo pues en el móvil y lo llevo en un documento de pdf en vez de estar cargando con el papeleo y si te paran pues lo enseñas aunque cuentas de que tu hijo tiene autismo y casi ni hace falta enseñar la documentación ya enseguida lo entienden y te dejan seguir en el paseo o la vueltita en el coche y gracias porque así han ido en estos últimos días estando en un estado normal no es les nota en casa pues lo que eran antes no de pasar todo esto no si josé manuel mira yo personalmente notado un cambio brutal desde los primeros días que él no entendía muy bien lo que pasa a la semana siguiente que ya vuelve a crear una nueva rutina en el hogar y entonces él entra en la nueva rutina y parece que es una broma pero incluso lo noto mucho más tranquilo que cuando estaba antes la vida diaria del tute del cole del estrés de los ruidos ambientales hoy en día noto a mi hijo y al hijo de dolly como más tranquilo porque no están teniendo esos ruidos y ese estrés que había en el corre corre en el día a día sino que se escuchan incluso los pajaritos y entonces hay mucho silencio y ellos les calma les da paz y les da la seguridad de estar dentro de casa de tener una rutina de que no hay tanta relación con el mundo externo y claro dentro de su problemática sensorial y conductual y de relaciones sociales pues ellos están como más tranquilos el problema va a ser a la vuelta que no sé cuándo será pero ese cambio no de un poco paz a vuelta a las andadas y al estrés que llegue pronto por supuesto pero yo creo que va a haber pues ahora otro cambio no de porque ya se han adaptado a esta rutina de casa y a la tranquilidad que hay porque tú no tú hoy es más ruido menos que antes como no tú no no estás como yo te iba activa comentar te iba a comentar que y lo he hecho muchas veces aquí en algunas entrevistas y lo podemos volver a comentar no es decir antes tú salía y escuchaba el corre corre el aquel de a un lado el ruido de la moto el coche la guagua el que ibas para allá venía que te llamaban que si tal o sea hoy en día esto no ocurre porque las calles están desiertas se escucha hasta el más mínimo el sonido a lo lejos lo escuchas que antes ni se escuchaba lo que tú ponías del ejemplo de los pájaros claro claro sí eso antes era impensable incluso date cuenta ya a niveles nacionales incluso por la península cabras ovejas están bajando hasta los pueblos cuando antes ni bajaba los los delfines por santa cruz cerca de la costa estamos viendo como hay más cosas no que incluso alguno nos puede aportar algunas imágenes que llegan de otros sitios que viven por allí por la cercanía y los pasan por internet que luego uno lo copia con el otro y al final nos damos cuenta todo y besó los delfines alguien lo lo sacó y mira lo hemos visto todo o sea porque no podemos ir para allá pero son cosas diferentes parece como que la tierra necesitaba respiro si algo no y que la mano del hombre no se lo estaba dando y no estábamos aprovechando y que a lo mejor esto va a venir bien para todos porque ahora mismo tú en tu casa yo en la mía y otros que nos están escuchando a lo mejor estábamos ahí que necesitamos como un parón no para reflexionar no sí hombre las consecuencias han sido pues muy terroríficas no de todo la tenemos suerte de decir que estamos cuando la gente pregunta cómo estás no a lo mejor si te encuentras con algún vecino saliendo para ir a comprar cómo estás pues estamos pues eso es algo importante porque hay mucha gente que por desgracia no está nos acordamos y le damos nuestro más sentido pésame a toda la familia porque la verdad han perdido mucha gente sí mucho mucho pero si es verdad que siempre hay cosas malas pero también hay pues cosas buenas y lo bueno pues ha sido un poco esta paz ambiental y que te digo que en muchos casos en varias familias estamos viendo eso esa como esa tranquilidad porque han tenido esas nuevas rutinas pero hay más paz en el alrededor y eso a nuestros niños pues les damos mucha más seguridad y más tranquilidad ese sonido que vivían ese sonido sólo se rompe a las siete de la tarde hora canaria ocho de la tarde hora hora peninsular cuando se salen a los balcones a las ventanas a las azoteas aplaudir a tantas y tantas personas que desde aquí nosotros siempre nos acordamos y damos nuestro aplauso porque están en primera línea desde los sanitarios fuerzas del orden en fin no quiero dejar a nadie atrás pero son muchas las personas que están velando por la seguridad de todos nosotros y están siempre en primera línea tienen que salir a la calle a trabajar y gracias a que ellos están ahí nosotros podemos decir que estamos en buenas manos no pues si es el momentito que estamos todos unidos la gente no y los vecinos y el mundo unidos con ellos salen también ellos salen a la ni pequeño entiende porque se aplaude pero pero pablo y adrián no pero bueno salen y aplauden y ese ratito de diversión también que tienen en la ventana aunque no sepan por qué pero bueno nosotros siempre hacemos que ellos experimenten todo lo de la vida y todo lo que hace pues los niños son neurotípicos no y que participen de cada actividad que no se puede porque claro y yo entiendo que mi hijo el pequeñito pues puede jugar a cualquier juego de mesa puede hacer miles de manualidades y nuestros niños con tea pues es que no comprenden las normas entonces tienes que entretenerlos de alguna otra manera si sé que hay muchos niños que cada que están más enganchados a las tecnologías porque son muchas horas durante el día y tú sabes también que muchos tienen problemas de sueño el amor se te despiertan a las cinco de la mañana y ya que haces pues los tienes que entretener con algo para tú a lo mejor dormir un poquitito más para estar con fuerza al día siguiente entonces pasa más tiempo no con pues con la tele con cine con con el móvil con la tablet pero también estamos haciendo mucho más actividades en familia cosa que antes por el corre corre no las hacíamos entonces como que se te despierta la creatividad la imaginación la paciencia y entonces estamos haciendo pues muchas más actividades incluso nos ponemos con plastilina hacer pulseras el otro día hicimos un parque lleno de columpios con niños columpiándose de se pusieron en la playa con una toalla y un cubo haciendo que hacían castillos entonces me estoy dando cuenta que también estamos fomentando la imaginación la creatividad y sobre todo el tiempo con ellos que antes si es verdad que no teníamos tanto dedicábamos mucho tiempo a la asociación a al corre corre del cole a pues si tienen que ir a terapia y no hacíamos esos momentos no en familia en casa importantes en casa claro la casa era el segundo plano es el primero hablando de las actividades tuvieron ustedes un festival de los amigos de tigaray que fue todo un éxito y que gracias también a todas esas familias a todos esos colectivos a todos esos grupos asociaciones y demás que durante el año se acuerdan de ustedes poquito a poco ha ido manteniéndose la asociación para luego volver a digamos a las necesidades que tienen todos estos niños no sólo los tuyos sino también a todos los que pertenecen a la asociación que ahora están separados porque cada uno tiene que estar en su casa pero ya habrá momento que vuelvan ustedes a unirse otra vez y hacer más cosas porque también es verdad que se han acercado a algunos eventos ya en fecha como el la nacional cap que ha quedado también aplazada no se sabe cuándo se tendrá que reanudar no sé si en este año o ya se pasará para el siguiente y han sido también importantes a lo largo de estos últimos años de la creación de visión azul no que siempre han tenido por ahí el respaldo de mucha gente y que les que les ha dejado ustedes ese espacio no dijiste es uno un evento súper emotivo que fue el último fue como nuestro broche hasta vete tú a saber cuándo volvemos a abrir esto entonces fue como un final de lujo con bueno la familia tibaray que no tenemos palabras salió todo el mundo pues encantado de la vida con el concierto tan bonito que nos hicieron y fueron casi llenamos la sala de esto fueron como 200 y pico personas y fue en la sala andrómeda en el puerto de la cruz lo que es la sala de la isla del lago bajo el agua ahí que está esa sala de espectáculo pues sí yo creo que tibaray canto esa vez por último porque la semana siguiente no sé si tuvo algún concierto la siguiente semana porque ya el domingo ya nos quedamos en casa el siguiente entonces bueno pues siempre recuerdas lo último que hiciste es tan emotivo y eso fue lo que recordamos y bueno y gracias a todas las personas que asistieron en especial al grupo de peregrinas del puerto que siempre acuden a todos nuestros eventos a todos nuestros amigos a nuestras familias a las hermanas de la pureza de maría nuestras monjitas que estuvieron con nosotros y las pero fue fue muy muy emotivo josé manuel los niños salieron al escenario cantaron y bueno tenemos un recuerdo para tibaray y bueno hicimos un recuerdo también para domingo fumero y fue muy bonito muy bonito es que no podemos decir otra cosa emocionante emocionante toda la la gente que fue lo recuerda con con un sentimiento especial y después claro teníamos ya con la marcha puesta porque siempre tenemos mucha ilusión en la nacional cap que es uno de los eventos del año nuestro porque llevan ya este era como el cuarto una vez ellos hablando contigo cuántos llevamos creo que este iba a ser el cuarto la cuarta nacional cap si no recuerdo mal yo creo que sí que es la cuarta la la muestra la que hemos sido beneficiadas y bueno es una pena que no estemos siempre benito y bonis están ahí siempre al pie del cañón para que y juan carlos para que visión azul pues sea un año más el beneficiario no de de la nacional pero es que aparte de ser beneficiario es que lo que vives en la nacional cap es tan bonito tan increíble esos niños cómo apoyan los entrenadores que vengan de otros sitios y cómo te adquieren la pulsera de visión azul ve a todo el mundo en el campeonato con la pulsera y bueno la nacional cap es para nosotros parte ya de nuestra historia y bueno vamos a ver cuándo podemos retomarlas sino para el año que viene pues podemos hacer otra cosa la primera nacional cap fue en el 2015 había que había que empezar pues a ir poniendo los cimientos en el segundo año era pues los equipos de fútbol de base de equipos de primera división y los equipos más canarios y ya pues en ese segundo año en el 2016 pues fue también para otro niño enfermo y a partir de ahí ya empezó en el tercero en el 2017 hasta este último año 2019 para visión azul y en esta edición era la número cuarta en este año 2020 que de momento está ahí parado no tiene todavía como digamos fecha pero todo dependerá de cómo va a ir evolucionando todo esto lo sí es cierto es que yo estuve hablando dentro del programa de deportes con los organizadores más el concejal y la idea es seguir sino pues el próximo año porque este año ya estaba ya todo ultimado iba a celebrarse ya el sorteo los emparejamientos y demás y pilló todo esto pero es una fuente importante para el fútbol base porque ahí se ven y se hace compañerismo de un niño a lo mejor de gran canaria con un niño de rife con un niño del real madrid o del barcelona por decirlo de alguna forma no es un espejo para ellos también espectacular lo que se viven en esos tres días la verdad nosotros claro agradecidísima siempre de que benito nos vuelva a llamar y de verdad es espectacular lo que vives ahí no lo vives en ningún otro otro campeonato ningún evento ni es algo que tiene el sello de la nacional car así que es precioso sí pues esperaremos a ver cómo pasa todo esto y qué actividades se van a reanudar y ustedes también desde la propia asociación saben que poniendo en internet visión azul les llevará a la página que tienen en internet los amigos y amigas de visión azul y no sé si queda algo más que añadir un saludo también para el resto de los compañeros y compañeras de visión azul y la presidenta pues le cedamos el micrófono aunque en la distancia esperamos estar pronto por aquí por nuestros estudios y poder seguir pues con toda la programación habitual que siempre tenemos con ustedes no de colaboración pues si yo no veo la hora de ya verte en persona y además el coche te lleva sola directamente a la radio ya le colocas el piloto automático ya ya viene ya ya viene bueno si vamos a ver cuando nos podemos ver yo lo único que deseo que todo el mundo tenga salud que los que puedan tener pues el virus pues que salgan y se recuperen pronto y mucha salud no pido nada más mucha salud y mucha paciencia y mucha fuerza y a todos los niños en especial pero en especial perdón a los niños con autismo y con que tengan más conductas disruptivas y que lo lleven un poquito mal pues toda mi fuerza la de doli y que estamos con ellos de que aquí estamos para cualquier cosa y en lo que se pueda la medida lo posible pero mucha salud mucha salud no tenemos otra cosa lo mismo también para para ustedes otro día hablaremos con la compañera doli vega que con irene salva pues tendremos próximamente otra comparecencia aquí en nuestros micrófonos a ver si reanudamos ese apartado donde tú también cuenta donde por aquí van desfilando si vale está la expresión delante del micrófono muchas asociaciones mucha gente que están en el anonimato pero que juegan un papel muy importante en nuestra sociedad y de eso se trata de que ese apartado pues tenga también esas personas como ya hemos tenido en programas anteriores pues irene salva presidenta de visión azul un placer tenerte por aquí y ya nos veremos próximamente así que un beso fuerte desde aquí para para ustedes mucho ánimo también muchísimas gracias otro enorme para ti josé manuel y para tus compis gracias besitos fuertes hasta la próxima hasta la próxima